Esta situación está sucediendo en todo el país. Es por eso que una red de la cual Fundación Jope forma parte, que es la Red Nacional de Organizaciones de Jóvenes y Niños con Cáncer, hemos armado una campaña digital en donde estamos difundiendo todas las problemáticas que se van acentuando a raíz de la pandemia. Hoy la prioridad es el COVID, pero bueno, también esta es una enfermedad de mucho riesgo, de riesgo de vida, entonces también no queremos que se desatiendan y se están incrementando, acentuando todos estos inconvenientes en las grandes ciudades y bueno, y acá en Salta también están tocando en problemas o inconvenientes como lo son la de la falta de medicamento, porque hay medicamentos que no se consiguen, no solo acá en Salta, sino también a nivel nacional, en el Banco de Drogas no se consigue. Hay muchos inconvenientes con los traslados, obra social que no están cumpliendo con los tratamientos oncológicos, que no están posibilitando el acceso de sus afiliados, a tal punto que están llegando a recursos de amparo como es el de colaboración social IOSFA, que una mamá en vez de ocupar su tiempo en cuidar a su hijo tiene que estar peleando por la cobertura de la obra social para que no pierda el tratamiento en tiempo y forma. Bueno, justamente de esto se trata, nosotros lo que queremos como organizaciones sociales es sumar, ver de qué manera ir resolviendo cada situación puntual. Acá en Salta hay algunos chicos con demoras para el trasplante, hay demoras de medicamentos y estudios que no están autorizando para chicos que ya están trasplantados. Y bueno, todo eso tiene un costo muy alto para su vida, ¿no? Es decir, hay demoras. Por eso es que, bueno, hoy hemos podido conversar con las autoridades del Ministerio de Salud, quienes nosotros le hemos llevado el listado de todos los casos que se han acercado, porque no solo se acercan niños a la Fundación Jóvenes, sino también adultos. Hay adultos que no saben a dónde ir porque nadie le da una respuesta. Y con el COVID andar deambulando de un lado a otro tampoco es justo. Entonces, hay trabas burocráticas que en estos tiempos hay que modificarlas. No pueden estar dando vueltas por todos lados para autorizar un transporte o alguien que se tenga que venir de Tartagal o de Orán, tenga que contar con 20.000 pesos y que después te haga el reintegro de acá un mes o dos meses, cuando Dios quiera, y si no tenés, no venís y no te haces el control. Bueno, pero lo interesante de todo esto también tiene que ver con esta apertura que hubo al diálogo por parte del Ministerio de Salud, ¿no? Así es, yo quiero destacar que desde que empezó esta gestión, nosotros hemos tenido una buena comunicación con la jefa del programa de oncología, la doctora Francini, y bueno, hoy nos reunimos con ella y la licenciada Dorigato. Bueno, para nosotros es una novedad porque no estábamos acostumbrados a tener esa comunicación, pero bueno, esperamos que de ahora en más se resuelvan estos inconvenientes que sabemos que se recrudecen con la pandemia, ¿no? Los 12, 13 casos puntuales que le hemos llevado, esperemos que pronto se puedan ir resolviendo y que cada uno continúe con su tratamiento como corresponde.